saludos a todos yo voy a ser su profesor de aplicaciones móviles sé que la mayoría no está presente porque esta parte pues parece muy sencilla no en realidad es teórica entonces yo voy a hacer una especie de resumen de lo que tienen que estudiar pues para las primeras unidades vamos a hacer eso qué es una aplicación móvil una aplicación móvil es un software un software que reside en una tableta en un smartphone en un smartphone o en un mp3 sí eso es un programa es una sí una utilidad que tienen todos estos dispositivos que está allí guardada whatsapp por ejemplo este claro ya son redes sociales también qué otra aplicación tenemos la que nos permite hacer llamadas telefónicas del celular la cámara cada una de esas cosas que usamos en el celular y que por lo general tiene un logo tiene un este un logo no es un icono en el en un lugar del es una una aplicación una aplicación móvil no es otra cosa sino una app bien eso es lo que es una aplicación en donde recuerden que las tabletas la smartphone la mp3 tienen ¿sí? un sistema operativo y ese sistema operativo perfectamente puede ser el popular dios android son los más los más recordados y los más utilizados ¿sí? este ah y windows phone entonces es un programa hecho en un sistema operativo que puede ser ios android ¿verdad? para una tableta un smartphone y otros dispositivos de ese tipo ¿ok? ¿para qué se usan las aplicaciones móviles? me dice Gustavo ir construyendo este mapa con ustedes ¿sí? me dice Gustavo que vinieron un rato aquí al al a las series y para hacerlo ¿no? pero bueno como no están pues bueno las principales usos son entretenimiento y uno de los usos es de entretenimiento ¿verdad? vamos a ver videojuegos aplicaciones de video aplicaciones de audio y de redes sociales obviamente aplicaciones de fotografía para entretenerse ¿está claro? comunicación nos referimos a correos electrónicos a chat a videollamadas a videoconferencias y a telefonía todas esas aplicaciones que reciben nuestros celulares que nos permiten comunicarnos con otros ¿está claro? esos son uno de los usos de las aplicaciones móviles otro sería la educación ya ustedes saben que existen libros digitales y que existen este aplicaciones en las cuales uno puede leer esos libros ¿bien? no solamente eso sino que tiene acceso uno a bibliotecas recuerden que Moodle tiene una aplicación que usted puede revisar o estar pendiente de la ola virtual desde su celular o desde su tableta y otras cosas hay cursos que son en sí una aplicación completa ¿verdad? las empresas las usan para comercio electrónico y también para publicidad y un par de sinfín de usos que tienen las aplicaciones móviles me hubiese gustado conocerla que ustedes me dijeran por ejemplo en educación también estaba recordando en este momento pues y en las empresas las calculadoras ¿sí? ¿quién cuando está tomando una decisión en una en una reunión en una en un consejo de que tiene que ver con la economía o las decisiones más importantes de la empresa no saca el celular a veces para hacer un cálculo la calculadora la agenda en la agenda por ejemplo todas estas clases todas estas clases estaban incluidas en mi agenda en mi celular ahorita el celular está apagado obviamente ¿no? porque las estoy atendiendo a ustedes y pero allí aparece cada una de las cosas que uno hace durante el día en las agendas ok y ahí vamos a los tipos de aplicaciones móviles ¿cuáles son esos tipos de aplicaciones móviles? tenemos las app híbridas que las voy a dejar aquí a un ladito pero principalmente hay dos tipos de app la app nativa y la app web o la web app está al revés formalmente es al revés o app web así como está muy bien la nativa usa un único sistema operativo las app las app nativas utilizan un único sistema operativo es decir o trabajan solo en ios o en windows o en android ¿está claro? el desarrollador se entrena y aprende a trabajar para una de ellas ¿ok? entonces esas son las app nativas aprenden solamente en esa plataforma una única plataforma un único sistema operativo y tienen la ventaja de que pueden trabajar con conexión y sin conexión a internet obviamente ¿no? la interfaz es buenísima y rápida ¿por qué? porque el mismo fabricante ha pensado el hardware de la tabla del smartphone para las aplicaciones o mejor dicho las aplicaciones fueron pensadas considerando el hardware de ese dispositivo de ese dispositivo que es fabricado por ellos mismos ¿está claro? entonces las app nativas tienen esa ventaja desventaja que es para un solo sistema operativo ¿ok? o sea que si yo voy a crear para que funcionen las tres tengo que crear una para android una para windows phone y una para ios por ejemplo ¿sí? ¿existirá otro sistema operativo? sí, claro que existe y ustedes lo conocen ¿verdad? me hubiese gustado que estuvieran aquí para incorporarlo los sistemas operativos de las tabletas los smartphones los mp3 de los dispositivos móviles muy bien la otra es la app web la app web es multiplataforma ¿por qué es multiplataforma? porque en realidad eso es como decir una página web ¿ok? yo desde cualquier dispositivo tenga el sistema operativo que tenga yo puedo acceder a esa aplicación y beneficiarme de eso ¿cuáles son las desventajas de las apps web? una de las desventajas al compararla con la app nativa puede resultar odiosa es ¿verdad? que la interfaz es lenta ¿por qué? porque hay un acceso limitado a los recursos en el dispositivo es decir este miren la la cámara o sea yo tengo una una aplicación ¿verdad? para la cámara de Motorola por decir algo así ¿verdad? yo me acuerdo que Motorola hubo un tiempo que tenía una combinación con Kodak y recuerden que Kodak es la número uno en cámaras ¿sí? bueno entonces Motorola tenía esa combinación con Kodak y las cámaras de Kodak pues eran las mejores del mundo en ese momento pues son las mejores del mundo y entonces las aplicaciones de Motorola estaban pensadas en ese Kodak ¿está claro? ahora esa misma aplicación que fue diseñada para ese Android el otro Android por decirlo así el recurso que tiene no es la misma cámara Kodak la calidad de la foto no es la misma cuando usted escanea un documento no le queda igual ¿bien? entonces esa es una de las cosas que tienen las app multiplataformas que no tienen las las app nativas ¿bien? que no aprovechan al 100% los recursos sino una parte de ellos o fueron diseñadas para dispositivos con recursos con muchas más prestaciones y la app pareciera que se quedara pero no es la app la culpable el culpable es el dispositivo ¿bien? este el acceso como es web es inmediato ¿sí? entonces lo que podemos de repente perder en una app nativa que puede trabajar sin conexión aquí en este caso las app web pues requieren que esté conectado a internet y las app híbridas ya me imagino que ustedes se han dado cuenta o ya lo deben estar pensando es una combinación o tienen parte de las app web y de las app nativas yo sé que en el material que se colocó en el aula esto se explica de mejor manera ¿sí? lo que estoy dando prácticamente es un resumen ¿verdad? y pues espero con esta clase pues dar por terminada la parte teórica de la batalla ¿bien? ¿cuáles son los pasos para definir una app? ¿cuáles son los pasos miren lo primero que uno hace para definir una app es establecer fijar una idea ¿sí? 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 el bombillo ¿no? se le ocurrió algo luego que a usted se le ocurre ese algo obviamente dentro de esa misma idea van a surgir los objetivos la definición de los objetivos de la app voy a elegir obviamente el público hacia el cual está dirigido ¿ok? qué tipo de personas como son que les gusta que no les gusta y también la categoría mire es un app de entretenimiento de entretenimiento es un app de comercio es un app de comunicaciones es un app de para usted contar ¿sí? usted decide qué tipo de app va a crear ¿verdad? dependiendo también del público de los objetivos y públicamente de su idea de su necesidad todo surge por una necesidad ¿está claro? y los ingenieros somos expertos en darles solución a eso por cierto muy bien luego que usted ya tiene definido todo esto va a ser una lista ¿verdad? ¿de qué cosa? de funciones y tareas ¿qué funciones? ¿qué tareas va a hacer usted? bueno no es usted es la app mire va a hacer esto va a hacer aquello necesito tantas pantallas etcétera etcétera ¿sí? bueno con esas funciones y tareas yo voy a crear algo muy importante que son los diagramas los algoritmos o diagramas de flujo ¿ok? para cada una de esas funciones para cada una de esas tareas yo debo crear un algoritmo un diagrama de flujo una un algoritmo que es el que atiende a la a la función o la tarea claro que le da respuesta y por último pues viene la parte decorativa y también la parte más dura que es definir íconos definir pantallas pantallas ¿qué más podrá ser? la presentación pues ¿sí? el nombre el nombre que tiene todo eso la parte artística si se podría decir ¿ok? integrando todo eso teniendo todo esto tenemos la definición de lo que queremos como una APT posteriormente vamos a requerir ¿verdad? llevar llevar nuestra idea que está quieta en papel a una plataforma en la cual la desarrollaremos en una herramienta ¿sí? ¿cuáles herramientas serían estas? tenemos varias herramientas para desarrollar para desarrollar ¿cuáles son esas herramientas? bueno Android Studio esa es la más conocida si usted sabe Java esto para usted es un paseo ¿está claro? otra este Intel XDK ¿ok? Ionic ¿cuál otra? HTMLS esta es muy conocida por ustedes ¿sí? y APP Maker y otro y un largo etcétera y un largo etcétera ¿ok? de todas estas la más sencillita es esta no es fácil esta también está muy versátil tiene muchas características que le van a permitir a ustedes en Android pero ABP Maker es mucho más sencilla es más es de nivel gráfico casi que infantil ¿ok? ustedes tienen que desarrollar un APP este semestre y usted decide si usted conoce una de estas herramientas usar la que quiera ¿está claro? pero yo debido al tiempo opino que si usted no conoce ninguna estoy hablando de que si usted no conoce ninguna ¿no? este y usted lo que vino aquí fue aprender a usar a desarrollar un APP pues le recomiendo que seleccione cuando vaya a diseñar su su aplicación móvil a APP Maker como herramienta de desarrollo ¿por qué? si es la más sencilla bueno para hacerla más sencilla también es muy académica es gratuita y otro detalle muy importante APP Maker se aprende rápido y resulta que los semestres son espacios de tiempo limitado y si usted tiene que aprender algo contra el reloj pues váyase por lo más fácil ¿sí? ahora si usted ya domina uno de los anteriores especialmente Android Studio o cualquiera de las demás hágalo ¿bien? usted conoce el lenguaje para construir aplicaciones móviles bueno voy a hacer ah que profe mi teléfono no es Android mi teléfono es bueno hágalo para su teléfono la cosa es que me lo muestre en un emulador que grabe su teléfono ¿ok? para demostrar al final que su diseño que fue hecho a lo largo del lapso pues está dando los frutos que corresponden bueno muchachos ha sido un verdadero placer compartir esta tarde con ustedes yo sé que no hay nadie allí nadie se ha incorporado me hubiese gustado que estuvieran presentes a través de la virtualidad sé que muchos de ustedes pues de repente hasta ahora están en sus trabajos o otras circunstancias los mantienen alejados de la parte académica porque tienen obligaciones de otro tipo así que pues recuerden yo no estoy aquí solamente para darles una clase para preparar exámenes para planificar la materia para subir material a lo habitual y evaluarlos ¿no? recuerden que mi principal papel es servirles de guía de orientador atender esas preguntas o dudas que se les presenten bueno vamos por terminado eso muchas gracias gracias a todos Gracias por ver el video.